Del 23 al 26 de abril, el centro comercial City Mall de la ciudad de Guayaquil se convierte en el punto de encuentro de todos los fans del mundo de los cómics, anime, cosplay, videojuegos, películas y mucho más. Psycho 2015, el evento que estabas esperando. No puedes perderte estos 4 días de mucha diversión para grandes y chicos. El Psycho 2015 será espectacular y Tu Zona te invita a que formes parte de él. No te pierdas el debate acerca de las consolas de nueva generación y del lanzamiento oficial del programa online Tu Zona. No falten este 24 de abril a las 7 de la noche en el evento. Y no lo olvides, no te puedes perder el Psycho 2015 del 23 al 26 de abril en el City Mall. Psycho 2015. ¡Gracias!